El 1 de marzo del 2019 a la 1pm PST, en Perú 4pm.dejará de aparecer Palkia en las incursiones junto con la breve aparición de Latias. Ahora, según el anuncio de Niantic, el nuevo jefe de incursión nivel 5 Serati Alga, estará disponible desde el 1 de marzo del 2019 a la 1pm PST, en Perú 4pm, después de que se vayan Palkia y Latias. ¿Qué tipo de Pokémon uso en los raids? ¿Dialga cuánto de PC debe tener para que sea 100%? ¿Quién es Dialga? Dialga es un Pokémon de tipo acero cubierto por una capa de diamante alrededor de su cuerpo. Se trata de un gran Pokémon dragón creado por Arceus para la existencia del tiempo. Según la mitología local de Sino, después de que Arceus creara a Dialga, empezó a correr el tiempo. Es el Pokémon número 483 de la Pokédex. Es tipo acero, dragón. Es débil contra un Pokémon tipo lucha o tierra. Resistente a todo estos tipos de Pokémones. Su conjunto de movimiento rápido y cargado para atacar son, Garra Metal con Cometa Draco. Su conjunto de movimiento rápido y cargado para defensa son, Garra Metal con Cometa Drago. Aunque aún no se puede dejar legendarios en gimnasios. Todos los movimientos rápidos y cargados que tiene Dialga son los que se muestra. Dialga en la incursión tendrá 53.394 PC. Puede tener los siguientes valores de PC, cuando se detecta en el encuentro de captura posterior a la incursión. 2.217-2.307 El PC incrementado por clima, viento y nieve es... 2.771-2.884 Los mejores Pokémones de acuerdo al ataque cargado que tenga Dialga son lo que se muestra. Pornidos Pokémon GO Argentina Dialga se verá reforzada por el clima de nieve y viento mientras que será más vulnerable en el clima soleado y nublado. Gracias por ver el vídeo, apóyame suscribiéndote. Dale me gusta y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!